Mira, yo no he tenido experiencias así en este viaje. Les han mandado muchos saludos. He ido a muchos los lugares en los que fuimos con su empervichos. Tengo que decir algo, por cierto. Te tengo que decir algo que me pareció, me tocó el corazón. Que es que cuando vi un par de los videos que reposteaste, de cuando te montaste en el escenario en Dallas, hicieron el u, 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 u. Coño, qué rato de creer. Dallas, lo mejor. Lo mejor. Otro peo. Y bueno, por primera vez en mi vida me tocó una experiencia de una persona, lo que llaman un heckler. Lo que llaman una persona borracha gritándote cosas. No se metieron conmigo, pero interrumpían demasiado el show. Y nada, fue un momento en el que tuve que sacar lo que llaman la profesionalidad y el profesionalismo. Nos encontramos acá el día de hoy con Chris Andrade. ¿Cómo estás? Me pareció muy bien. ¿Y cómo manejaste esa situación? Primero en que lo que hicieron era ruido. Fue en Boston, pero es que no quiero exponer a la persona, porque creo que no sabía cómo funciona el stando. Era como que yo estaba echando un chiste y estaba contando una historia y ella gritaba cosas. Y estaba muy cerca de la tarima, entonces me desorientaba. Y lo que pasó al final del show, que ya después como que le dije, pero tú quieres hablar. Un fantasma que manejaste por ahí, ¿lo oí? La gente empezó a escribirme que qué fino el show, que muchas gracias y tal. Y como 15 personas me escribieron que la dilla la regal que estaba ahí, que la dilla ella, que fastidiosa, no sé qué y tal. Y me sentí mal. O sea, me sentí mal por ella. Y dije, bueno, pobrecita, no sabe comportarse en público. Es la misma persona que tú no sé permitir. Ajá, en Boston había uno. No, no, es otro. No, no, es otro. En Boston estuvo una persona que también estuvo un amigo. A lo mejor se tomó a lo mejor se tomó dos tragos de más y no pasa nada, pues. Me pasó en Guadalajara, a mí también. Me pasó en Guadalajara que una persona se paró, pero le juro por mi vida que esto es esto. O sea, una gea se paró así. ¡Escúchame, Nacho! ¡Escúchame! O sea, ese peo. En Guadalajara que la gente tuvo que decirle como que, mira, siéntate. Y todo el tiempo estuvo en ese peo hasta que ya, tipo, se conversó con ella, no tuve nada que decir y ya. Yo no sé qué haría en ese momento, pero yo creo que yo no tengo tanta paciencia como usted. O sea, creo que me metería un problema yo por decir algo seguro y después quedo yo como grosero. No sé. Creo que no lo supiera manejar. No, no es difícil. Eso es lo que dio miedo. Lo que pasa es que la gente está de tu lado hasta que si no eres un bully, pues si te pones bully pierdes a la gente. I'm going back to my school today.